El gas viene del petróleo y otros combustibles Y si sube el petróleo, sube el gas Puedo ir con mi familia Estados Unidos es el mayor productor de gas del mundo El 85% es el gas Chile, regresa Transportar el gas en barco es súper caro Y con las tormentas podemos quedar atrapados en el canal de Panamá Como ahora O sea que durante varios días vamos a escuchar Para nosotros no es tan malo Porque cobramos por día ¿Y no pueden traer el gas por avión? No pregúnteles, eso es más peligroso que cirujano bonivo Todavía falta el manso Vigue que se venga el gas en pulentos ductos y camiones Hasta las plantas Yo se lo explico Sube el petróleo, sube los viajes, sube el costo, ¿me siguen? ¿Y si sube el dólar? Sube las importaciones, sube el flete, sube los arriendos, sube las instalaciones Sube las importaciones, sube el flete, sube los arriendos, sube las instalaciones, sube las importaciones, sube el flete ¿Dónde tenés los convenios? A ver, pasa para acá ¿Puedes comandarte, sube la horribla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!